Otra vez vamos a un gran lugar, ojalá y ustedes me puedan acompañar, pero antes, antes vamos a comer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Ébano se perforó exitosamente el primer pozo petrolero en México. Así que para que nos platique de todo esto y muchas anécdotas más, me presentaron a Don Gilberto Trujillo, cronista por muchos años de Ébano San Luis Potosí. Don Gilberto, platíqueme un poco de este edificio aquí en Ébano San Luis Potosí. Sí, con mucho gusto. Fíjate que este edificio se inicia en su construcción a raíz de la vocación religiosa del señor Edward López de O'Heney, que era dueño de la compañía Mexican Petroleum Company, que se instala aquí en Ébano hacia 1901. Y de esa manera, de 1907 a 1909, se está construyendo y es inaugurada ese edificio que originalmente iba a ser una iglesia protestante, pero en iniciativa de la esposa de Doheney, la señora Estela, le dan el giro hacia un casino que se le denominó Casino Americano y que fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910. ¿Está en función en este momento este edificio? Desgraciadamente, fíjate que hacia 1994, en que Pemex abandona como zona norte este Ébano que nace con la historia del petróleo y se lo entrega Pemex a los socios en donación. Y desde entonces, el edificio ha tenido un decaimiento por falta de mantenimiento, razón por la cual dejó de ser el centro más importante de las fiestas más importantes socialmente hablando de nuestro municipio. Actualmente está en desuso, pero queda este edificio como un monumento histórico que fue inaugurado en 1910. En la parte central de la torre veo un círculo ahí, ¿tenía algo? ¿Tenía un reloj? Así es, así es, hacia 1996 dejó de funcionar y tal vez porque no hubo las refacciones necesarias se retiró el reloj con que fue inaugurado en su momento este edificio. Era un reloj, es tipo Big Ben de allá de Inglaterra. Un hermoso reloj que se quedó en desuso y se retiró. ¿Esta es la colonia americana? La colonia americana, ahí vivían todos los empleados de confianza de la compañía y la raza panda, como se les conocía en aquel tiempo los trabajadores, le hicieron casas de madera allá en la parte baja del cerro. Y ahorita, ¿a dónde vamos? Estamos llegando aquí a lo que se le conoce en la cúpula del Cerro de la Dicha, donde hacia 1909 se construyeron estos edificios que servían de dormitorio para los empleados de la compañía mexica Petroleum Company, propiedad de los señores Ego Antolio Estrogén y Don Charles Canfield. Don Gilberto, ¿por qué se llama Ébano? Sí, con mucho gusto, es un orgullo hablar de este pueblo maravilloso. Fíjate que de 1886 a 1890, Porfirio Díaz le da una concesión a los return ferrocarriles de aquel tiempo, para que construyeron una vía de Aguascalientes a San Luis Tampico. Ese eslabón permitió que al paso de los años y hasta fines de 1900, y estando en conflicto, Don Gerardo Meade con Don Mariano Erguinzonis, que era dueño de la exasciente del Tulillo, y a invitación de H. Robinson, que era el gerente de la soltera en ferrocarriles, llega a esta zona el señor Dohenei, y sabiendo que había un impasse, un conflicto del señor Mariano Erguinzonis con Don Gerardo Meade, porque Erguinzonis quería 90 mil pesos oro, y Meade le daba 60. Ante ese hecho, se va a la ciudad de Maíz, donde vivía el señor Mariano Erguinzonis, Dohenei convencido de lo que él tenía entre manos, le ofrece 300 mil pesos oro al señor Erguinzonis, y claro, corriéndole, le vendió las 114 mil hectáreas que formaban esta hacienda, de tal manera que cuando allí en el kilómetro 612, la compañía, el señor Dohenei, le da la referencia para que parara el tren, había un árbol frondoso a escasos 50 metros de la vía, donde, por su sombra y porque ya utilizaban los trabajadores para descansar, pero le da la referencia para que bajaran la maquinaria, la herramienta necesaria para construir el campamento, el Ébano, esto fue hacia principios de 1901, de tal manera que en esa distancia había un frondoso árbol de Ébano, entonces cuando paraba el tren para bajar lo necesario para ir construyendo el campamento, allí en el Ébano, allí en el Ébano, y el 19 de marzo de 1901, Dohenei y Canfiel declaran formalmente instalado el campamento petrolero del Ébano, el primero en la historia de México, y es así que este campamento petrolero del Ébano, a los meses pasa a ser delegación de lo que era Villaguerrero, hoy Tamuín, San Luis Potosí. ¿Y lo vemos de aquí, ese lugar donde estaba el Ébano? Así es, bueno, el Ébano oficialmente nace a la vera de la vía de Ferrocarril, a 50 metros, algunos años después, hablamos de tres años, se mueven aquí a la orilla de la carretera, por donde está ahora un hotel que se llama Santa Lucía, y después aquí a la zona donde se ven aquellas galeras, allí se está el campamento, hasta 1938, que con la gran decisión del general Cárdenas, pasa a ser de dominio nacional la empresa de petróleo mexicanos, y bueno, pues de 1938 hasta 1996, aquí fue lo que se denominó la zona norte de petróleo mexicanos. Sí, esta galera que ves aquí, era la galera de combustión interna y de la supertenencia de talleres, esta galera se conserva, y de un particular hoy. Aquí era el departamento de pintura, aquí donde dice plomería eléctrica, era el departamento de pintura, y aquí era el almacén de materiales en la siguiente nave, que también es de particulares, esta era la nave que guardaba todo lo que era materiales de la empresa, el almacén. Esta es una galera muy bonita. Sí, muy, muy grande, es muy bonita y grande. Ajá. Vamos a pasar por donde estuvo instalada la primera refinería en México, que maquilaba productos del subsuelo mexicano. ¿La primera refinería en México? Que refinó productos del subsuelo mexicano, porque ya había otras, pero solamente refinaban productos de importación. Ok. ¿Esto se llamó? ¿Y ahí la importancia de ébano? En la historia. En la historia del petróleo. Así es. Y esta fue una presa que fue hecha como contenedor de crudo, que abasteciera la refinería, esa presa donde estamos llegando ya mismo, y que en la época de la revolución, en la batalla del ébano, los villistas la encendieron para tratar de vencer a las fuerzas carrancistas. Esto fue un contenedor de crudo, que alimentaba de ese hidrocarburo a la refinería ya existente, que te voy a mostrar dónde estaba instalada. Y justo al lado, donde está la camioneta aquella que vemos, allí empezaba lo que fue la... Eso sí, fue la primera fábrica de tanques que transportaban el hidrocarburo a nivel nacional e internacional. El clásico barril de los 59 de fracción de litros. En este edificio, todo lo que vemos aquí, aquí estaba instalada la refinería, que fue la primera refinería en maquilar productos del subsuelo mexicano. Las otras que existían, maquilaban productos de importación. Esta es la bajada que le llaman del cuartel, porque cuando ya se llevan la refinería para Matar Redonda, que la cancelan, allí se instalaron los militares. Este camino es el camino a la estación Mergan, que hoy le dicen Marland, pero que también nos lleva a donde está el monumento de abandono de lo que fue el primer gran pozo productor en México, el Pozo La Pez Número 1. Y que le pusieron la pez, porque cuando llegan al cuerpo de agua, se asombran de la cantidad de peces que brincaban, de diferentes tipos de peces, que brincaban en el cuerpo de agua y le pusieron piscis fontes. De tal manera que con el plano de hotel en la mano, el dueño de la mexicana, el señor Doquén y Charles Canfield, pues al ver que se llamaba piscis fontes, fuente de peces, el cuerpo de agua, ellos le pusieron Pozo La Pez a su pozo descubierto. Y por autonomancia, el cerro, el cerro se llama Cerro de La Pez, porque a sus faldas brota el pozo con que se inició la historia del petróleo comercial en México, el antifamoso Pozo La Pez Número 1. Ese es el tapón original. En lo que es el monumento de abandono, el tapón, con que se finiquitó lo que le dio origen a la historia del petróleo en México, el Pozo La Pez Número 1, que fue perforado por la Mexican Petroleum Company. Dice el Tulillo porque sí se llamaba aquí la zona de lo que era la que se asciende el Tulillo y de Villaguerero, San Luis Potosí, porque se llamaba también en esa época y fue taponado el 18 de enero de 1925. Hasta ahí llegó el Pozo La Pez con todo lo que le ofrezó para que se hiciera multimillonario los dueños de la Mexican Petroleum Company. Dicen por ahí que si ese dinero se hubiera quedado aquí, la historia de Ébano sería completamente diferente y de toda la región. Totalmente de acuerdo. Pero sucede que Ébano era delegación de Villaguerrero y todo lo que pagaba, lo poquito que pagaba de impuestos la Mexican Petroleum Company, pues posteriormente la Huasteca, después de 1915 la Huasteca, pues todo ese dinero se iba a Villaguerrero, hoy Tamuín, pero había un señor que era una especie de líder huasteco que participó en la guerra, en la Revolución Mexicana, que después fue gobernador de San Luis Potosí, presidente municipal de Tamuín, don Gonzalo Santos Rivera, que también se le conoce como Gonzalo N. Santos, aunque con documentos hemos podido probar que él era Gonzalo Santos Rivera, que su padre y su abuelo sí eran de los Santos, don Gonzalo de los Santos, pero por alguna razón cuando lo registran nomás le ponen Santos, no le ponen de los Santos y ese era don Gonzalo Santos Rivera, el alasanto estado, que era el que recibía los beneficios y que fue el creador de lo que llamaron guardias blancas, ay perdón, de los guardias blancas, que eran los que oprimían al trabajador, que los golpeaban, que hasta los asesinaban, cuando hacían juntas de más de dos personas por más de cinco minutos, porque no quería la compañía huasteca, que se formara ningún sindicato, porque los trabajadores de aquella época tenían hora de entrada, pero no de salida, pero sin ninguna prestación social, eran como esclavos en su propia tierra. Así es, Marco, fíjate que aquí a la falda, alzaron la parte este, ahí podemos ver ahorita con mucha efervescencia cómo está saliendo el crudo, natural, como se le extraña cuando lo descubrió no sé quién, los dueños Aguilar, que fue el que descubrió este pozo, porque Charles Canfield, geólogo, y lo que me quieran decir, y con su flema de gringo, no aceptaba que un mexicano, como ese quien los dueños Aguilar, geólogo de profesión, le dijera que estaban equivocados al perfurar allá los 19 postos que lo llevaron a la quiebra, y después se volvieron, pues ahora sí que adictos a Ezequiel Ordóñez, porque después les permitió descubrir lo que fue la faja de oro que los hizo archimillonarios, a la huasteca y a la mexicana, incluso a la compañía mecánica del petróleo de la águila, que tenía sus dominios en Tampico, los edificios que, el edificio de la águila que está ahí, bueno, una historia diferente que hay que contar después. Aquí está saliendo de la entraña. Ahí está saliendo. Hay una hora en que está burbujeando y está saliendo. Ahí está burbujeando menos. Pero aquí está saliendo el crudo y se va hasta allá. Y esta calle de Adoquín se llama Eutiquia, Eutiquia Rosa Fernández, en honor a una señora que dio 54 años catecismo aquí en la iglesia. A Doña Kikita le decían. Y bueno, así la conocían como Doña Kika. José María Rosa Fernández, acá se llama Eutiquia Rosa Fernández, Y al rezar, te puedo comprender que una madre no se me ha crecido. Amén. 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 dueña de la compañía Mexica Petrol & Company y que cuando llega a la orilla del casino americano doña Estela e instruidas por doña María Rivera las señoras de Ébano le empiezan a gritar ¡Chur, chủ, chủ, chủ a doña Estela! y pues ella le dice que sí pero al paso de los días su esposo el señor Dojeney que no era católico pero ella si era muy católica, pues se resiste unas semanas, un par de meses para ceder sí a la señora para que hicieran la iglesia para los católicos de Ébano, que la mayoría de todas las familias aquí eran católicas. Entonces se inicia la construcción de este edificio, que tengo la foto original de cuando se construyó hacia fines de agosto y es inaugurada o estrenada por primera vez el 9 de noviembre de 1909 y el primer matrimonio que aquí se casó fue el señor Adolfo Cordero Campo y doña María Cleofas Uresti Rosales y se dice que los vino a casar el obispo de Huercutra, Hidalgo. ¡Gracias! Bueno, ya estoy por retirarme. Muchísimas gracias, Ébano. Es una historia impresionante la que tiene este pueblo de San Luis Potosí, Ébano, San Luis Potosí. Y muchísimas gracias a don Gilberto Trujillo, cronista de Ébano, San Luis Potosí, por compartirnos todas estas historias y anécdotas que ha ido reuniendo con el tiempo. Y hay que venir a comer ahora a Ébano. Un abrazote a todos. Ojalá les haya gustado este video y hayamos tenido un poco más de información de nuestros alrededores. Gracias, Ébano San Luis Potosí. Creo que ahí viene el mío. Ahí viene. ¡Vámonos!